Policías de Guadalajara, Jalisco, detuvieron a una banda que planeaba un millonario robo en una vivienda. Los criminales se hicieron pasar por repartidores de flores y amagaron a una mujer que les abrió la puerta en la colonia Fresno. Después sometieron a otras tres personas en el interior de la casa y tomaron los bienes que pudieron. Los oficiales capturaron a los delincuentes, a los tres delincuentes, que huían con el botín de más de millón y medio de pesos. Gracias por ver el video.